¿Has sentido que tu corazón late más rápido de lo normal o experimentas fatiga que no sabe explicar la causa? De repente quizás un punzazo o un vuelco en el corazón, pues no debe usted ignorar estas señales. Si no lo hace por usted, pues piensa en su familia, en sus hijos. No arriesgue su vida y mucho menos deje pasar más tiempo. Yo soy el Dr. Ángel Morales Linares, soy médico cardiólogo y médico internista y te estoy hablando desde Managua, Nicaragua. Si estás experimentando estos síntomas, te recomiendo realizarte un ecocardiograma. Un ecocardiograma que es un estudio completo y preciso. En este estudio no solo se analiza cómo funciona tu corazón y también sus componentes, como por ejemplo las válvulas y el movimiento de las paredes de tu corazón en vivo. También nos da una ventana clara a tu futuro, porque un corazón sano es la garantía de estar siempre al lado de quien usted ama. Así que no dejes que un infarto te arrebate los momentos más importantes de tu vida. Tu familia te necesita hoy y lo hará siempre. Agende su cita hoy mismo y realícese su ecocardiograma. No espere a que sea demasiado tarde.